Bienvenidos a Planets Ucrete, en esta ocasión vengo con otro vídeo, no esperaba tener que subir un segundo vídeo hoy, hoy esperaba poder subir sólo el de el proyecto de chino mico que si no lo habéis visto lo dejaré al final de este vídeo para que lo veáis porque merece la pena y ahora lamentablemente os vengo con malas noticias y buenas porque siempre hay que ver también el lado positivo de las cosas. A ver, Vmove al final ha hablado sobre la nueva política de vídeos, han creado este tema en el foro de Corazón de Melón, está en Corazón de Melón en el apartado del juego, AS3 supongo que será a Mousuke 3, política de vídeos y pone hola a todas, Corazón de Melón en el amor está en camino y estamos leyendo con atención todos vuestros comentarios respecto a las publicaciones de las FAQ. serán las condiciones generales de uso, con otras siglas supongo. El equipo está deseando presentaros las aventuras de vuestro personaje en la nueva obra de Corazón de Melón, estamos muy felices de... será de ver ese que sobra, esto es de queísmo ¿no? cuando dicen de que, eso es de queísmo ¿verdad? es que mis años de estudiante quedan muy lejanos pero creo que sí. Estamos muy felices de ver el que sobra que disfrutéis tanto con nuestro juego y deseamos que cada una de vosotras viva su propia aventura. Para poder preservar una experiencia única y personalizada dirigida según las propias elecciones de cada una, Corazón de Melón en el amor está sujeta a nuestra nueva política de vídeos que podéis encontrar aquí. Entonces Corazón de Melón en el amor está sujeta a esta nueva política de vídeos que le vamos a dar. Y pone, ahora lo vamos a ver, por supuesto podréis crear vídeo reacciones después de un episodio pero la intriga principal de éste no deberá ser desvelada. Es decir, supongo que puedes hacer un vídeo dando tu opinión del episodio pero sin decir lo que ha pasado en el episodio. Entonces si no dices lo que ha pasado en el episodio vamos a decir qué bonita es la ropa que llevaba su crez y qué bonito es todo. Porque no se me ocurre cómo hacerlo. Si alguien tiene ideas, que igual estoy un poco bloqueada, que me las deja en los comentarios. También tendréis la ocasión de encontrar una publicación destinada a cada episodio en el foro donde podréis darnos vuestras impresiones y opiniones. Esta política de vídeos no se aplica en CDM en el instituto ni en CDM en la universidad, como se indica en esta publicación. Esperamos que Corazón de Melón en el amor os guste y esperamos con impaciencia su lanzamiento. Entonces, nos han mandado dos publicaciones. Una de ellas es ésta, que ésta es cuando ya nos avisaron que Moonlight Lover no se podía subir. En respuesta a los numerosos comentarios y preguntas sobre la nueva política de vídeos os queremos decir que esto sólo afecta a Moonlight Lovers por el momento. Por eso dijeron por el momento. Por lo tanto, podréis seguir haciendo vídeos sobre Corazón de Melón y subirlos a YouTube. Si ésta política cambiara, os avisaríamos con la antelación, que tengáis un buen. Entonces, Moonlight Lovers no se puede, Corazón de Melón en el amor tampoco, pero dan a entender qué vídeo reacciones puedes hacer. Yo me estoy perdiendo, supongo que análisis del tráiler permitirán hacer, ¿no? Pero luego nos han dicho, como recordéis en el anterior tema, que veamos las políticas de vídeos. Y nos vamos aquí, a las políticas de vídeos, que es uno de los links que nos dejaba. De todos modos, yo he tomado capturas de el foro porque el problema que yo veo aquí, que lo que pone en el foro no es lo mismo que pone aquí en las políticas de vídeos y digo, se están... o hay vacíos o no están claras, entonces yo no sé qué va a pasar. Política relativa a los vídeos. En Vmove nos encanta ver como los jugadores disfrutan de nuestras producciones y crean contenido relacionado con otras. Vídeos para YouTube, vídeo flashplay, críticas, etc. Siempre y cuando sean aportaciones creativas para la comunidad. A continuación puede encontrar una serie de reglas para compartir correctamente nuestro contenido. Respete los derechos de propiedad intelectual de los autores. Esta política sólo se aplica al contenido de Vmove. Uso no comercial. Puede monetizar los contenidos a través de YouTube o plataformas similares, pero no puede hacer pagar a los usuarios para visualizar sus contenidos. Tampoco puede vender ni conceder licencias a sus contenidos. No promueva contenidos violentos, racistas, ofensivos, difamatorios, homófobos, etc. en relación con nuestros juegos. Como eso no lo hacemos no económico. No asocien nuestros juegos a temas polémicos o controvertidos. Tampoco lo hacemos. No tomen ningún elemento de nuestros juegos, objetos, música, imágenes, etc. y lo distribuya por separado. Y ahora dice lo que Vmove no autoriza. Bajamos. No se autoriza la reproducción de una gran parte y mucho menos la totalidad de alguno de nuestros juegos o episodios. Es decir, no puedes mostrar ni el episodio entero ni una gran parte. Y aquí es mi gran duda. ¿Qué? Se entiende por una gran parte. Cuánto trozo se puede mostrar. Porque esto yo opino que igual que las opiniones es algo muy subjetivo de cada uno y claro, cada uno lo interpreta a su forma. Esto puede ser para mí no gran parte y para otro ser mucha parte. Entonces no tengo ni idea. Este tipo de práctica puede animar a la comunidad a ver nuestros contenidos solo a través de su sitio web en lugar de jugar realmente a nuestro juego. Que aquí se me plantea mi duda. Dice que podemos incitar a que la gente vea nuestros vídeos de YouTube y no juegue al juego. Pero yo, por ejemplo, los vídeos que hago de guías, yo sé que la gente los usa para pasarse el juego. La gente está jugando al juego. Y luego, sobre todo, en los eventos, los eventos creo que corresponden a CDM en la universidad. O igual al llegar CDM en el amor a los eventos como responderán a CDM en el amor. Y los eventos, yo sé que la gente solo los ve para saber las respuestas. Pero todo el mundo lo está jugando. No estoy haciendo que al crear los vídeos, que la gente no juegue los eventos. Todo lo contrario. Todos los están jugando. Lo único que buscan respuesta. Entonces, si alguien tiene ideas, yo estoy abierta a opiniones. Luego dicen, la difusión comentada uno de la totalidad o de una parte de nuestros juegos y revelar un tema principal o un acontecimiento importante, tampoco está autorizado. Entonces, por ejemplo, en el instituto no podríamos revelar el accidente de coche de Elisandro, no podríamos revelar lo que le pasaba con sus padres a Nathaniel, etc. En el instituto nos dejan, pero en CDM en el amor no vamos a poder revelar nada. Entonces, pocos salseos se va a poder crear respecto a esto. Análisis del trailer y poco más, veo yo. La difusión de los contenidos antes del lanzamiento oficial de uno de nuestros juegos, episodios, etc. Eso es imposible porque a lo que les haya hackeado la página, no tienes acceso a nada de sus contenidos antes de que lo saquen ellos. Y BigMove no permite hacer trampas ni los contenidos que Muesa no explican cómo hacerlas. Esto es cuando existe algún bug y la gente se aprovecha de los bugs. Pero como eso no lo hacemos, no hay problemas. Y luego pone, limitaciones. BigMove se reserva el derecho a eliminar los contenidos sin respetar estos compromisos y a suprimir total o parcialmente el contenido relativo a los juegos. Es decir, que ellos cuando quieran pueden decirle a YouTube, oye, estos contenidos, eliminadlos. BigMove no puede responder a las solicitudes individuales sobre autorizaciones o derechos de autor a través del servicio de atención al cliente o de cualquier otro canal. Vamos, que no les puedes contactar de ningún modo para pedirles autorización. Así que vamos mal. Eso es lo que yo entiendo. Si alguien entiende otra cosa, ya digo que me lo comenten. BigMove se reserva el derecho a modificar su política relacionada con los contenidos externos en cualquier momento y por cualquier motivo. Así que esto siempre lo ponen en todos los sitios. En cualquier momento pueden cambiar esto y ya está. Y ahora mi gran duda es, vale, hemos dicho Moonlight Lovers no, CDM en el amor tampoco. Los vídeos antiguos, al final, menos mal que no me afecta, aunque me metí este fin de semana una paliza para terminar julio fría. Pero bueno, tengo toda la universidad completa y todo el instituto completo. Pero estaba subiendo Lisandro rediseñado en el instituto. Mi duda es, ¿esos los podré seguir subiendo? Yo imagino por esta normativa que sí. Y el Daria, yo creo por esta normativa que el Daria tampoco lo acepta. Yo creo que es que se han centrado en sus juegos más novedosos y los que tienen más éxito y los otros no les importan tanto. Es lo único que entiendo. Pero si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia o cualquier cosa, ya os digo, me podéis ir comentando porque ya no sé qué se puede hacer. Entonces, nos hemos quedado sin los vídeos de spoilers de las imágenes, sin las guías. Como muchos podré comentar brevemente lo que van a parecido los episodios, pero doy gracias a que no se pueda subir porque yo misma lo reconozco que soy la que más presión se mete y ahora con los exámenes y todo, no llego abajo. Así que así puedo jugarlo con la calma, a mi ritmo y poco a poco. Y creo que no tengo nada más que deciros. Sí que os digo que os paséis por el vídeo que os he dicho, el nuevo proyecto de Chinomiko. Y creo que eso es todo. ¡Ah! Miento. Vamos a Twitter y vamos a enterarnos de las novedades, porque esto se podrá enseñar, porque lo han mostrado ellos por redes sociales, de lo que se viene en CDM en el amor. Y os voy a mostrar el Twitter, igual que os mostré el de la persona que rolea haciendo de Lance, del Daria, os voy a mostrar a Lessie, que me encanta su cuenta de Twitter. Aquí tenemos su perfil y ha ido subiendo lo que han ido filtrando. Entonces, por ejemplo, de Chani, bueno esto lo puso Chani, también es otra cuenta. No sé por qué no la hace. ¡Ah! Me sigue y la sigo. Vale. Que no me había salido. Y es que esta va a ser como se ve Chani en CDM en el amor. Y aquí no sale lo que no le gusta, y aquí lo que le gusta. ¿No veis? Lobómetro a 100 y lobómetro a 0. Le gusta el sushi. Buen gusto. No le gustan las coles. Luego salió un nuevo personaje. ¡Ay, Nina! En CDM en el amor está preciosa. Que supongo que ella estará en la universidad. Me encanta el peinado que le han puesto. Está este es un nuevo personaje que no me acuerdo como dijeron que se llamaba. Yael. Que todo el mundo lo dice. Castiel se nos ha vuelto mujer y no nos hemos enterado y le ha cambiado el color de ojos y todo. No sabemos quién es, pero es Yael. Tenemos ahí un nuevo personaje. ¿Qué más teníamos? Así que hicieron votación de qué preferían encontrar. Así y se corroboró, bueno, lo puse en el apartado de comunidad, que Clemens salía con el encargado este de la universidad porque dice, aquí tienes las llaves. Espero que no hundas ni tu café. Claro, porque se lo ha vendido a Shukret. Cuida mucho de él. Yo me voy. Me están esperando. Mira, quién le está esperando. Aquí hay salseo. Pues eso, Clemens se ha ido con él. Espero que disfruten de la vida. Y Shukret es la nueva dueña del Cosi Bear Cafe. Creo que ya no había nada más por aquí que mostrar. No os vamos a ver por YouTube. No os vamos a ver. Lo siento mucho. Yo que quería salseo, salseo. Nos hemos quedado sin el salseo y sin todo. Y bueno, eso es todo. Sin más me despido y nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau. Chau.